Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Bad music Me cuejo secreto La vida es una y es un carnaval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!